Hola gente de youtube como estan sean bienvenidos a este nuevo video para el canal y les traigo la bienvenida a la segunda parte de lina saw game y en esta ocasión en esta ocasión vamos a hacer el puzzle de lo del meneste con sombrero si bien técnicamente bueno espérense que primero antes tenemos que ir a la zona del león que es la que es esta zona o sea les muestro la imagen para que sepan donde es y lo que tenemos que hacer es poner el cartón del león combinamos esta grabadora de sonidos de animales con el micrófono para que se escuche más fuerte el audio del león vemos y para cuando vayan a hacer el sonido del león oprimen el botón celeste listo de esta forma de esta forma nos deshacemos el perro y ahora agarramos este perrito agarramos es agarramos este perrito por si bien no sé por qué lo dije ante este tiempo si es que agarre el primer sombrero vamos a que el halloween tom y si pero antes déjenme agarrar algunos cuantos objetos porque si bien técnicamente no pregunten por qué los tengo que agarrar ahorita mismo pero bueno ni modo así que bien se supone que si ya ya nos habíamos quedado en la parte en el que el niño pedía el sombrero de alcalde pues para conseguirlo primero teníamos que hablar con él ahí está ya 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 habíamos hablado con él antes así que mejor nos equipiamos todo y le damos un sombrero elegante ahí está le engañamos que decidiese que su sombrero está de moda y nos dará su sombrero y nos dará su sombrero a cambio del otro y ahora se preguntarán que recibimos a cambio pues lo siguiente y es que ahora podremos utilizar el martillo o más bien jugar el juego en el martillo si ya sé que para yo ya sé que para conseguirle la ficha tenemos que hacer que toque la campana pues para esto tendremos que ir a la playa está y darle el perrito pues al perrito que agarramos a que el perro te loco que lo tenemos que dar a él para que si entonces nos acompañe porque él nos ayudará para el puzzle lo siguiente que hay que hacer es ponerlo y luego le damos el imán bien y ahora le damos el imán y ahora vamos a usar el martillo para confiados porque le vamos a tirar y listo y de esta forma conseguimos la ficha para jugar el juego este la de la clave que ofrece a kissy missy y si mientras una de los haberlo tenido ahora nos despedimos del men bien ahora que el men se fue ahora podemos continuar con el juego ojo que pueden regarra volver a agarrar el banquito y aquí técnicamente voy a hablar con el men a lo mejor y es que se me esquipee o sea claro porque tal y ok si aquí nos dice que es el campeón y que nos sirve para lo del puzzle de las latas pero que voy a pausar esta bueno pero como tenemos el sombrero del alcalde se lo damos y ahora si nos acompañará por lo tanto ahora ponemos el banco aquí ahí está ponemos el banco ponemos a lucas le dijimos que suba por lo tanto ahora le damos la ficha al men para que bueno primero tengo que preguntarle obviamente no sé por qué si es que literalmente me dijo el men del alcalde para poder jugar el juego antes pero bueno voy a equipar esta parte bien ya escribió la conversación ahora vamos a darle la ficha al men para ciertos de esa forma poder tirar la pelota bien ahora ahí está le damos la pelota lanza away bien y tenemos a la kissy missy bien ahora sí nos despedimos del look y yo bueno técnicamente aquí nos despedimos de lucas así que como ya se sabe esta suerte mejor la esquipeo apostaría cualquier cosa que ese no era su sobrino bueno aquí recuerden que podemos ahorrar por el banco nuevamente vamos a la zona reactiva aquí doblamos el papel y tenemos ojo que tenemos que usar el esmalte impermeable para el barquito para evitar que para cuando pase por el líquido pues se deshaga porque obviamente de todo sabemos que para cuando el papel se moja pues se deshace nos tomamos la posición reductora y si se supone que mi primer vídeo lo que no sabía y es que resulta que el muestro de pescado si servía o sea servía para esta ocasión como remor salimos salimos agarramos esto nos vamos y usamos esto tal vez para prohibir dos salimos salimos y nos tomamos la posición agrandadora para volver a nuestro tamaño normal bien ahora vamos a la siguiente zona a ver ojo como había dicho antes en el vídeo aquí se supone que quienes ventanas se podían ver números pues aquí tenía que usar este papel para ver los órdenes exactos así que el código es 3 7 3 7 4 5 3 7 4 5 bien ahora entramos ponemos al kissy missy acá bien listo ponemos la mano mecánica para los de ya verán para qué será agarramos este dardito agarramos esa cinta y agarramos este kit venga ahora que usamos esta miel para destruir este muro de madera que hay aquí y usamos a la termita bien ahora que tenemos que usar bien ahora que tenemos que usar el banco nuevamente esta subimos y tenemos que combinar el labial con el palito y ahora esto con la cinta y hacemos así listo ya está perfecto y ahora lo siguiente que tenemos que usar son las manos son las manos estas mano roja pin mano azul pin ahí está se activa el mecanismo y rápidamente usamos el botón ahí está y la mano pone a que quisimi y se preguntarán por qué pues simple y es que resulta que para cuando la que miren esta parte causó un poquito me causó un poquito de comer esta parte o sea o sea porque literal o sea ella se enoja y él como que pues no yo lo que sí wey lo que sí o sea me causa un poquito de gracia esa parte bien ahora vamos a esta parte agarramos a este bot agarramos este sombrerito que está por acá ese cuadro que está ahí no lo podemos agarrar pero aquí ponemos la mano mecánica y luego ponemos el dado no no lo hice mal lo hice mal ahí está le ponemos el dado y aquí es donde ojo tenemos que poner el control remoto aquí en el suelo y para abrir la vitrina hay que usar la mano roja si bien si al principio creían que para abrirla había que simplemente abrirla como si nada pues no porque resulta que en el juego original de pop y playtime no abrimos la vitrina con las manos con las manos o sea con las manos normales o sea interactuando con la vitrina no es lo contrario o sea usamos las manos para entonces abrir la vitrina aunque si bien antes yo lo había intentado con la mano o sea con la mano con la mano azul pero no me había salido o sea no sé por qué o sea porque claro se supone que el mango si se fija en el mango de la vitrina es rojo o sea lo que quieres o sea lo que técnicamente te indica que tenías que usar la mano roja ahí adiós popi pero cuidado en esta parte híjole bueno aquí técnicamente rápido ponemos el botón no hay 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 ay elito ya está derrotamos a la am Carnegie Moon salts y ahora podemos agarrar esto que nos sirve para una ocasión le ponemos el sombrero a este robot le ponemos ahora el traje y le ponemos y tarde vestido de kit nos vamos a la zona de tv Y sí, bueno, técnicamente Bueno, aquí técnicamente no podría ser mucho Después de todo, no me alcanzaría el tiempo Pero bueno, así que gente Técnicamente, literal Tengo que admitir que del juego técnicamente Cuando llegué a la parte de Mami Lollet Sí que técnicamente me Técnicamente como quedé como que What the hell, o sea, si es que literalmente O sea, literalmente Usamos el dardo y le pinchamos El culo Ay, perdón, siento, siento, groserito O sea, literalmente se lo pinchamos Ay, perdón, perdón si me estoy riendo Y sí, se supone que si bien no creo que me vaya a dar tiempo Pero bueno, por lo menos si este video Pues solamente voy a decir una cosa Si este video llega a más de 40 visualizaciones Entonces haré la cuarta parte Y continuaremos con el juego Así que espero que les haya gustado Y si es así, no olviden suscribirse al canal Que por favor les pido que lo hagan ahora mismo Porque ya estamos cerca de los 20 suscriptores Y se los agradecería mucho si llegamos a esos suscriptores Así que sin más que decir Nos vemos en el próximo video